Estamos en Rubio, en una concentración de clásicos muy cerca de Igualada y vamos a grabar ya todos los coches clásicos que vamos a ver en esta concentración Aquí vemos ya el primer coche, que es un Renault 6 en color blanco y aquí otro Renault 6 en color verde A continuación vemos ya un Sinca Es un Sinca 1200, familiar en color oro color muy típico de la época con matrícula de Barcelona Ahora vemos un Mini y a continuación vemos otro coche Este es un Ford Es un Ford Escort de los antiguos Sí, fijaros que es un Ford Escort Está preparado para rally y para competición Fijaros que lleva los faros de largo alcance Ahora vemos otro Renault 6 Este es en color naranja Creo que lleva la pintura de origen Este es Renault 6 Este es un Renault 8 Este lleva las barras antivuelco Sí que lo hemos visto en otras concentraciones Este Creo que en la de Igualada lo vimos Está muy bien preparado No lleva el paragolpes trasero y está algo ensanchado Como podéis ver en los laterales está ensanchado este coche y pone Renault Competition Vemos otro coche Este es un Renault GT Turbo en color rojo GT Turbo y vamos a ver otro coche Ahora vemos otro Renault Este es un Renault Clio es de 1991 es de 1991 es de 1991 y es un Clio 16 válvulas Vemos otro Clio 16 válvulas en azul metalizado y ahora vemos otro coche un Seat 600 lleva la inscripción de Seat licencia Fiat vamos a ver que modelo de 600 es no lo pone a veces pone D o a veces PNE es un Seat 600 es el D por lo que vemos vemos aquí el Seat Panda es un Seat Panda 40 Ahora vemos un Seat Ronda en color dorado que estos Seat Rondas nos recuerdan mucho a la época del 1-2-3 donde daban como premio al final del concurso la Mayra Gómez-Quem el Seat Ronda en color dorado así que hemos visto alguno en algún concurso que lo habían dado en la época del 83 esto es un Ronda 75 y aquí vemos un Seat 131 Mirafiori CL es un Seat 131 Mirafiori CL en color azul celeste y vemos aquí los dos Seats ahora vemos un Fiat Regatta esto es un Fiat Regatta familiar Fiat Regatta familiar es un Fiat Regatta 100 este lo vimos creo que en la concentración de clásicos de Crechel y aquí vemos un Renault 5 fijaros el vinilo de Renault en el techo es de color amarillo lleva faros de largo alcance lleva el número 69 nos recuerda mucho a la época de los Rallys del 83 está muy bonito y ahora vemos un Volvo vemos este Volvo ahora vemos un Volvo de qué modelo es pues es el modelo Renault 340 GL ahora vemos un Seat 127 es de color negro color negro mate y le han oscurecido las lunas traseras le han puesto como unas llantas muy clásicas y esta entrada de aire en el capó y faros amarillos de largo alcance ¿qué vemos ahora? ahora vemos un Renault 21 vemos un Renault 21 el Renault 21 turbo es del 88 Renault 21 turbo ABS y vemos más coches ahora vemos un Subaru ahora vemos un Subaru este es un Subaru y ahora le toca el turno al Renault Clio lleva llantas de rally está muy preparado porque lleva el volante desplazado lleva barras antivuelco es un Clio 16 válvulas lleva cascos en el interior y ahora vemos un Volkswagen Golf GTI en color negro es el Volkswagen Golf fijaros que es el GTI que lleva los asientos rojos y negros es difícil ver un GTI con esos asientos y lleva también el techo lleva también el techo es un Golf recordemos que es el MK1 un Golf MK1 y lo mejor del coche lo que nos gusten son esta tapicería roja y negra ahora le toca el turno a este Renault Clio es un Renault Clio también no sé si es el 16 válvulas lleva las llantas doradas vemos el Renault 5 es un Renault 5 GTL en color amarillo ahora le toca el turno a este Nissan 200SX esta unidad está en excelente estado es un 1.8 turbo 16 válvulas están llegando muchos coches aquí en esta concentración de clásicos y fijaros aquí tenemos un un 2 caballos CT y también aquí en el parking vemos un curioso vehículo que es el Hyundai Coupé Tiburón en dos colores pero este está fuera este ya es del 2005 y seguimos viendo clásicos esto es un 2 caballos CT vemos aquí el logo de Citroën es un 2 caballos 6 CT le toca el turno al 127 es un Seat 127 y aquí vemos un Seat 600 el que este Seat 600 lleva al techo de ajedrez ahora vemos un BMW esto es un Z3 y aquí vemos otro BMW y aquí vemos otro BMW Z3 son dos BMWs uno al lado del otro uno en azul metalizado y otro en color gris los dos son caballos LED ahora vemos este mini un mini rojo con las líneas blancas ahora vemos un Seat 600 en color blanco y ahora vemos un Peugeot 205 GTI con matrícula de Huesca vamos el logo aquí de GTI ahora vemos un Ford Fiesta es un MK1 y todavía lleva el adhesivo de serie el 1.1 Trip eso es el modelo del 88 este Ford Fiesta es el MK2 este es el MK2 del 88 el 1.1 Trip ahora vemos un Seat 124 otro Seat 124 un Seat 600 los asientos son en color rojo Volkswagen Escarabajo es un Volkswagen Escarabajo 1300 este viene de la provincia de de Lleida y aquí vemos otro Seat 600 Seat 600 y aquí vemos el Seat 124 en color blanco es un 124 DLS ahora vemos un Ford Sierra es un Ford Sierra RS Coastwork el rojo Ford Sierra RS Coastwork un Peugeot 205 ahora vemos un Volkswagen Golf GTI en color blanco de cuatro puertas y ahora vemos un Audi 4 un Audi 4 y aquí vemos otro Audi en color rojo aquí vemos un Audi 4 con matrícula de Alicante es espectacular de color rojo Audi 90 es un S2 4 lleva un motor 2.2 turbo de 220 caballos esta es una unidad que se rematriculó en el 97 es un vehículo que viene de importación vemos esta parte trasera con este alerón aquí vemos un Lancia Fulvia del 72 ahora vemos un Mercedes 300 SL 24 van llegando coches ahora vemos un Mercedes este Mercedes lleva ruedas muy altas de estar preparado para hacer circuitos de montaña fijaros que va preparado con estas ruedas mucho más elevadas y también la suspensión está levantado es un Mercedes 190E 2600 muy peculiar este vehículo 914 del 76 vamos a ver cómo suena el coche como ruge el Porsche para los faros también llevaba faros escamoteados este Porsche 914 fijaros que bien queda ahora ves cómo se han bajado los faros y cómo se levantaban coche de 1976 este Porsche 914 ahora vemos este Opel Corsa preparado para rally es un Opel Corsa GSI y aquí vemos un Volkswagen 600 vemos un Porsche 914 ahora vemos un Volvo un Volkswagen Carman estamos viendo muchos coches en esta concentración de clásicos vemos el Opel Corsa vemos el Seat 600 vemos otro Seat 124 vemos otro Seat 124 ahora vemos un Jeep vemos este Jeep es un Bravo S es un Jeep Ebro otro Seat 850 un Volkswagen Escarabajo de 1977 en color rojo otra Volkswagen vemos otra Volkswagen aquí vemos un Triumph un Triumph negro y vemos un Escarabajo de 1956 vemos otro Escarabajo vemos un Seat Panda y aquí vemos una unidad un Seat 131 vemos un Seat 131 Peugeot 205 ahora ha venido este Seat 127 Furacrono y ahora vemos este Toyota Supra es un 3.0 Turbo y ahí estamos viendo muchísimas unidades aquí en Rubio en esta localidad de La Noya vemos este Chrysler Lebaron fijaros el Chrysler Lebaron que guapo que está está aparcado aquí con matrícula de Guadalajara y ahora después de este Chrysler Lebaron vemos un Ford Mustang vemos este Ford Mustang en color rojo estamos viendo muchísimos coches en esta concentración de clásicos ahora grabamos un Citroën VX es un Citroën VX GTI fijaros la suspensión de atrás que iba algo escondida era muy típico de los Citroëns en los años 80 es un Citroën VX ABS ahora está el coche en marcha y vamos a ver tenemos la parte frontal de la Volkswagen T1 de 1972 vemos la abertura de las puertas de la Volkswagen T1 vemos esta parte trasera de la Volkswagen T1 estamos aquí en la concentración y aquí vemos este Hyundai Coupé de dos colores y ahora vemos una vista aérea de esta concentración de clásicos marcha y vamos y y y y